Bueno, esta comunidad nativa de Aljón Sugarte tiene 42 años de la creación política, que es donde más que todo la mayoría de las personas trabajan en agricultura y artesanía y trabajan, casi la parte de la gente trabaja en madera. Y la historia de este pueblo de Aljón Sugarte viene a ser donde un héroe que también ha luchado por nuestro país Perú y de esa manera lleva el nombre de Aljón Sugarte, que tiene 42 años de la creación. Y más que todo las personas se dedican a trabajar en la chacra, cultivan sus maíces, maní, y arroz, otros productos también que da en la agricultura. Y también trabaja en proyectos de cacao, en otros trabajos del campo. Hay algunas personas que trabajan en la madera, aserrando, llevando madera para el hogar, para el bien de sus hijos, que también están estudiando en las ciudades. Y de esa manera los padres, o más que todo, preocupados por sus hijos, de querer sacar adelante a sus hijos. Y de esa manera los padres, 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 los